¡Hola, hola mis amores! Pues ¿qué creen? Ya estamos de vuelta y les traemos esta piñata de botella de corona súper fácil de hacer. Pero antes de entrar en detalle vamos a saludar a nuestra compañera Luisa Estelavata y a su esposo que siempre están al pendiente. También vamos a saludar a Gadiel Flores que siempre está al pendiente de los videos. Muchísimas muchísimas gracias y besitos para ustedes. Vamos a empezar con nuestra clasecita y vamos a ocupar un pedazo de papel caple o puede ser cartón de 85 x 55 cm. Lo vamos a pegar de ambos lados para que nos quede este cilindro y en la parte de en medio para que mantenga la forma redonda le vamos a meter un globo. Ahora en la parte de abajo vamos a cortar un pedazo de cartón y lo vamos a pegar. Ese cartón tiene que ser del mismo tamaño de la circunferencia de abajo. Ahora en la parte de arriba vamos a hacerle estas pequeñas tiras y el globito que tenía abajo lo vamos a subir tantito para mantener esa forma redondeada que trae la cerveza de la botella. Vamos a hacerla con el globo. Eso nos va a ayudar a darle esa pequeña forma redondeada que trae estas botellas. Ya que hicimos esto lo que vamos a hacer es ponerle cinta. Vamos a pegarlo con cinta. Recuerden que puede ser la que ustedes tengan a la mano cinta scotch, cinta transparente, cinta canela, la que ustedes tengan a la mano les puede servir. Ya que hicimos esto nos va a quedar más o menos así. Y ahí va a quedar el globito. Ahora para la parte de arriba vamos a hacer otro cilindro de 40 de largo por 50 de circunferencia. Va a quedarnos así más o menos. Ya que hicimos esto le vamos a cortar igual unas pestañas para embonar las dos piezas. De esta manera nos va a quedar. Y ya saben vamos a ponerle cinta por todo alrededor. Así nos va a quedar. En la parte de arriba yo lo que hice fue cortarle unas pequeñas pestañitas para cerrar un poquito la boquita de esta botella. Ahora lo que vamos a hacer pues ya saben es empapelar. Pueden darle dos o tres capas. Yo le doy tres porque siempre me gusta que queden resistentes las piñatas. Entonces le daremos tres capas de periódico con su respectivo engrudo y la última capa la vamos a manejar en blanco. Serían entonces cuatro capas. Así más o menos nos va a quedar ya con la capa de periódico y así con la capa de papel blanco. ¿Por qué le ponemos papel blanco? Para que al momento de forrar no se transparente el papel periódico. Ahora vamos a hacer la tapita. Haremos como un mini tambor del tamaño de la circunferencia de la boquita que trae nuestra botella. Y vamos a cortar el papel así como lo estoy haciendo. Vamos a doblarlo y lo vamos a ir cortando como tipo zig zag. Miren nos va a quedar así de esta manera. Muy fácil de hacer. Este corte lo vamos a pegar alrededor de nuestro pequeño mini tamborcito que hicimos para la boquilla. Así nos va a ir quedando. Es muy muy fácil de hacer y para que agarre una mejor forma le vamos a poner un poquito de cinta en la parte de arriba. Así nos va a quedar la tapita de esta botella. Aquí ya la tenemos lista. Ya tenemos la tapita también. Así nos van a quedar ya las piezas fondeadas en blanco. Muy muy fácil. Vean cómo embona la tapita. Recuerden que es como un tamborcito pero sin la parte de abajo para que pueda embonar muy bien con la botella. Ahora vamos a ponerle la rafia. Como le vamos a dejar esta parte de arriba descubierta vamos a meter nuestra rafia por esta parte del cuello de la botella digamos. Vamos a sacarla. La volvemos a meter. Vamos a hacer unos hoyitos para sacar y meter la rafia. Y en la parte de abajo igual vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a sacar por ahí y vamos a darle la vuelta para que sostenga toda la botella por alrededor. Ok. Vamos a meterlo por esta parte de aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Si se dan cuenta quedó como una U por alrededor de la botella. La parte de arriba vamos a hacer lo mismo que hicimos del lado anterior. Ok. Nos van a quedar igual de un lado y de otro. Aquí ya tenemos la parte de arriba de la boquilla. Ahora vamos a empezar a forrar. Vamos a ocupar papel metálico. Es papel metálico como este. Es tipo plastificado. Yo voy a ocupar en tonos dorados porque como es una botella que voy a tener en exhibición necesito que aguante un poquito más de tiempo para que no se maltrate. Ok. Bueno. Vamos a ocupar el papel metálico y ponemos en la parte de abajo. Si se dan cuenta lo pegué con cinta para que se sostuviera muy muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en la parte de arriba pues es cortar nuestro papel metálico tratando de que quede bien bien alineado para que el corte no se nos vaya por un lado o por otro. Entonces vamos a cortarlo y trataremos de hacerlo con cuidado porque este papel es un poquito delicado. Ok. Yo ocupo como ven estas pinzas para poder ayudarme y el papel no se me esté moviendo. Ahora lo que vamos a hacer es medir el tamaño de nuestro corte para sacar varios y empezar a cortarlo. Ok. Así más o menos lo vamos a hacer. Yo en el mismo hago dos o tres cortes y ya luego le hago los flequillos. Así más o menos cortamos y vamos a hacer los flequitos. Así más o menos. Como lo trabajamos así como el papel crepe más o menos hacemos el mismo procedimiento digamos solamente teniendo un poquito más de cuidado porque este papel sí es un poquito más delicado. Se rasga si ustedes no lo cortan con cuidado o no lo manejan con cuidado. Vamos a hacer para pegarlo vamos a ocupar silicón. Yo ocupo silicón caliente y le voy poniendo una pequeña línea. Recuerden que el silicón no es necesario dejar la pistola en el mismo lugar. Van a ir apretando el gatillo de la pistolita y van soltando para que no les quede un pedazo muy grande de silicón en el mismo espacio. Ok. De esa manera les va a funcionar porque no van a gastar tanto. Ok. Así lo voy haciendo yo. Voy pegando y vamos a ir acomodándolo por todo alrededor de esta piñata. Vamos a hacer el mismo procedimiento varias veces hasta cubrir pues toda la botella. Ok. Miren aquí ya le llevo un poquito más avanzado. Ya se ve un poquito más el detallado de la botella. Ya con este color digamos dorado. Y estoy poniendo este como les dije porque la voy a poner en exhibición y no quiero que el color se le vaya tan rápido. Si yo utilizo crepe y la dejo en un lugar donde esté digamos mucha luz el color se les va y quedan feas. Entonces tendría que volver a pues a quitar el papel crepe y volver a forrar. Pero aún así recuerden que hay que tener a veces una o dos o un poquito más en exhibición para que la gente vea el trabajo y empiece a pedir. Recuerden que eso también es un gancho para jalar clientes. Ok. Bueno vamos a seguir haciendo esto hasta terminar de forrar toda la parte de arriba de nuestra botella. Como les dije es una es una manera de forrar muy rápida porque no se va a ver el papel de abajo porque no voy a tener que pintar. Queda muy bien. Le da un bonito acabado a la piñata este papel. Ok. Y en la parte de arriba donde va digamos donde no lleva cerveza pues podemos poner blanco o como yo le di a este fondo blanco a la piñata lo que voy a hacer es poner un poquito de papel celofán para que se vea un poquito diferente. Vamos a ver qué tal nos queda con el papel celofán en la parte de arriba. Ok. Ya que terminamos de hacer esto. Miren aquí tengo mi celofán y lo vamos a poner en la parte de arriba. Ok. Para que le dé un poquito de brillo al blanco y se vea un poquito diferente digamos hacemos el mismo corte que hicimos con el papel metálico y vamos a ir pegando. Se ve medio diferente. Ok. Y para la tapita lo que vamos a hacer es poner yo ocupé pues pintura en aerosol. Ok. Esta estampita la vamos a pegar en esa parte para que nos quede así nuestra botella. Ok. Miren. Muy fácil. Se quita la tapa y por ahí meten los dulces. Ya viene con todo. Espero les haya gustado mis amores este videito y lo compartan y si no están suscritos pues suscríbanse al canal. Ok. Besitos mis amores. Saludos a todos. Bye.